Amigos, ya salí de ver Deadpool and Wolverine, déjenme decirles algo que no esperaba decir Marvel ha regresado, totalmente algo inesperado después de una racha de películas que nos habían dejado como que un poco decepcionados Algunos sí, algunos no, en esta película Marvel regresa, es algo que totalmente me sorprende, no me esperaba eso Pero amigos, de verdad, esto fue inesperado, fue un golpe totalmente al fanatismo, estoy totalmente sorprendido, me gustó muchísimo Lloré, grité, me emocioné, un golpe no malo, de emoción, así nos vamos esta noche con Deadpool and Wolverine No se la pierdan muy pronto en Cinex